Hola, ¿qué tal? Soy Leonor. Bienvenidos al Festival Cultural de Otoño 2020. El día de hoy vamos a disfrutar de un recital de piano y vamos a platicar con Paulina Calixto para que nos cuente qué nos trae preparado el día de hoy. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Cuéntanos qué piezas vamos a escuchar en un ratito más. Bueno, el programa comienza con el preludio y fuga en mi bemol mayor del segundo libro del clave de Johann Sebastian Bach. Posteriormente será el preludio y fuga, pero esta vez sobre un tema de Händel de Manuel M. Ponce. Después tocaré la balada número 1, Opus 23, del compositor Chopin. Siguiendo con esto, será el primer libro de imágenes de Claude Debussy, solamente la primera obra que es Reflejos en el Agua. Y por último, para terminar, serán las tres pequeñas danzas cubanas de Ignacio Cervantes. Muy bien, suena muy interesante. Me gustaría que me platicaras un poco de tu trayectoria. Estábamos hablando hace un momento y me dijiste que ya tienes 15 años tocando el piano, ¿verdad? Sí. Pues yo soy originaria de Mochis. Efectivamente tengo aproximadamente 15 años tocando. y en la actualidad formo parte de la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Esta pertenece al Sistema Nacional de Fomento Musical. Pues participé en la convocatoria y la verdad es un gusto estar aquí y poder compartir música en estos tiempos tan difíciles. Ok, pues muchas gracias, Paulina. Y vamos a disfrutar lo que nos trae preparados. Adelante. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.